Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, China Y vamos a comprar un poco de fruta Porque me preguntaban sobre los precios, entonces Ya que estamos en una frutería Vamos a comprar, vamos Vamos a comprar un poco de fruta Aquí en Shanghai Bueno, estamos de hecho aquí en la zona de Feng Shian Cerca a la playa Y en muchos lugares normalmente encuentras frutas De este tipo de tienditas Y vean En este tipo Ah, sí, un segundo Entonces, aquí compramos Pues cosas normalmente Nada más que los precios de las frutas aquí en Shanghai Y en China en general, sí están un poco caros De hecho A ver, ¿te compraste algo? Sí A ver, mira, vamos a ver ¿Qué compraste? Dos apelos y una banana ¿Dos apelos? Una banana Sí, sí, sí A ver, dos manzanas y un plátano ¿Cuánto es eso? Sí 6 RMB Bueno, ok Pero debes mostrar el descalto para eso Ah, bueno, lo que pasa es que vean Si escaneamos este código rojo Nos dará un poquito de descuento Y este es el normal Y este es el WeChat Entonces vas a pagar... ¿Cuánto es eso que vas a pagar? 6 RMB Ok, vamos a pagar 6 yuanes A ver Ah, y vean Le salió por ciento 10 centavos O sea, 5.9 yuanes 5.9? Ajá, espera 11.54 Ah, ok Le pones 6 primero Y luego ya son 5.90 Bueno, muchacho Hey, mi pasaporte, ¿no? Lo que pasa es que siempre que... Ah, vean Y ahí están otras personas Haciendo igual Lo que pasa es que siempre que veas un sobrecito rojo Eso es para que primero te den Un poco de descuento Normalmente es en Alipay nada más En el que creo que no hay ¿Qué más? ¿Quieres comprar algo más? Nada Y vean Por ejemplo El pinaculado está bien Sí Y vean Esta bolsa 8 RMB Toda la bolsa Vean Esa bolsita Ahí dice 8 yuanes Por la piña Y esta Toda la bolsa 9 yuanes Ah Y esta completa 9 yuanes Bueno Y si hay muchas Vean Aquí está Esto es 10, ¿no? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por medio kilo Vean, este cuesta 10 yuanes Por medio kilo Y... Este de ahí cuesta 6.8 por medio kilo Que le llaman I Ching Y esa de ahí a 5.8 Y vean, ahí están las piñas Pero completas Y de hecho En muchas fronterías Veamos que... Bueno, algunas de ellas venden un poco de aguacate Pero el aguacate está un poco más caro Está como en unos... 10, 11 yuanes Ah ¿Ya vieron ese de ahí? ¿Qué es eso? Durian No Jackfruit Jackfruit o Durian No sé cuál Pero vean el tamaño de ese Está... Es enorme Está súper grande Estudia Pues se den cuenta del tamaño Voy a poner ahí mi pie Vean, ahí está Un poquito grande, ¿no? Y vean, ahí venden la caña Así directa Para que tú la... Esto es de... Esto es rico que hay, ¿no? Y de hecho es así como muy típico también que aquí cuando compras la caña Directo te la... Te la ponen así como para llevar Y vean Estos materiales Por si compras la piña Ya te la... Y este precio está 2.98 O sea, casi 3 yuanes por I Ching Casi todo acá lo llaman como I Ching I Ching es medio kilo ¿Ese perrito qué? El perrito de la señal Así se den cuenta que la estamos filmando, ¿ah? Y vean, ahí yo creo que está esperando Bueno, aparte siempre van a ver personas así con la... Con la pijama completa Eh... Como que no les importa mucho Y ahí andan por la... Por las ciudades Caminando Sí, porque es como muy local el rol Aquí en... En Fing Shan donde estamos Entonces todo el mundo sale de sus casas Muy relax, no sé No les corre la vida Vean ese... Cochecito de EV Car Bueno... Ya que estamos en otro tema Pero... Estos son los... Los coches eléctricos Por ahí les hice un video hace... Hace no mucho tiempo Acerca de los... Carros eléctricos Y vean... Les damos los sacas con la aplicación Y ya está Y ya está Bueno pues nada... Así es por aquí... La vida en Rahay Y... Nos vemos a la... Próxima La vida en Rahay Nos vemos en acá... Lez, 꿈 POPA MUTNUDE ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!